Mi materia favorita en la escuela era la psicología, porque me encantaba leer sobre Freud y algunos psicólogos de la época medieval contemporánea. Si yo soy lo que como, sería un durazno, por lo auténtica, fresca y natural. El mayor regalo de mi vida fue una bicicleta, no por el valor económico, sino por lo sentimental, por las clases que tenía con mis padres y los buenos momentos que pasamos juntos. Tengo un hábito que creo que es común en las chicas, de mirarme mucho al espejo y bañarme tres veces por día. ¿Qué no puedo dejar de ver en mi vestuario? Son zapatos y carteras, haciendo juego.